Y mire usted, ante el fracaso electoral en que se vieron implicadas las 60 delegaciones municipales del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, el dirigente de este instituto, Luis Roberto Macías Laila, anunció una reestructuración a fondo con la finalidad de prepararse para las elecciones locales del 2010 y Roberto Cetina está en la vía telefónica y nos comenta al respecto. Roberto, buena noche, adelante. Tal cual ya lo adelantaste, Rita, y ante el fracaso electoral en que se vieron implicadas las 60 delegaciones municipales del Partido de la Revolución Democrática en Tlaxcala, el dirigente de este instituto, Luis Roberto Macías Laila, anunció una reestructuración a fondo con la finalidad de prepararse para las elecciones locales del 2010. Cabe destacar que el pasado fin de semana se reunió un grupo selecto de perredistas en un conocido restaurante del municipio de Santa Ana, Chautempan, para determinar una serie de acuerdos que buscarán unir a todos los militantes en torno a las decisiones que tomó el partido, añadió el citado dirigente. Otro de los acuerdos que se tomaron consiste en reanimar los trabajos tanto del Comité Estatal como del Consejo Político, que durante la pasada actividad electoral permanecieron inertes debido a que las actividades partidarias estaban encaminadas a fortalecer a los candidatos. En relación a los constantes enfrentamientos internos que se registraron meses anteriores, quedaron saldados, ya que no es una preocupación del partido. Ahora tenemos que ver hacia adelante, fijarnos la meta del 2010, en donde habremos de posicionar al partido en Tlaxcala, concluyó el dirigente del Sol Azteca. Reportos de Tlaxcala para Punto Al TV, Roberto Cetín.